Bueno, como les decíamos también la defensa pidió resguardo especial y es una evidencia, se constata precisamente lo que ocurre con la molesta ciudadana, ahí vemos como han llegado unas motos, ojalá esto no escale una situación más compleja porque vemos que ellos lo que quieren es prácticamente entrar a este lugar. Ayer esto se repitió también en el EU, enfrentamientos en ese cuartel de la policía de investigaciones, en Talcahuano también hubo una jornada muy muy compleja, bueno y hay una, podríamos decir acá, situación como amenazante de estos motoristas señalando que lo que quieren de alguna manera es tratar de entrar, de botar esta reja, vemos ahí también como se empuja por parte de personas que han llegado hasta este centro de cumplimiento penitenciario, el Manzano 2. Es un momento complicado y que lo hemos dicho, es un caso que ha impactado tanto en nuestro país, al parecer van a tratar de entrar, eso por lo menos es como la señal que se percibe en la actitud que están teniendo estos motoristas, así que vamos a quedar bien pendientes porque puede que esto escale a algo más complejo ya, hay ahí personal de gendarmería que está resguardando esta reja, los vemos bien desafiantes. Bueno, está esta imagen clara de este grupo de motoristas que de alguna manera amenaza con tratar de botar esta reja junto con otras personas que han llegado hasta este lugar, como le decíamos atrás también de gendarmería vemos a personal de carabineros que está respaldando, fue una diligencia con un personal considerable, para hacer este traslado corto de 10 a 15 minutos, bueno y también las personas están en el fondo diciendo de que de alguna manera traten de botar esta reja y entrar hasta la cárcel del Vivo Vivo en Concepción, que es el lugar donde ya ha sido trasladado Jorge Escobar, como les decimos el tío abuelo de Tomás Bravo, hasta ahora el único detenido en este caso, tiene que estar acá 72 horas hasta el martes donde se va a realizar su formalización, vamos a seguir escuchando y viendo lo que ocurre a esta hora en la cárcel de Concepción.